¡Ahí está! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenido a la nueva partida de LOL. En este caso estamos con... ¡Sneder! ¡Hola! Y ya vengo. ¡Leoncho! ¡Buenas! ¿Alper... Perich? ¿No está hablando? ¡Ese man es Mateo, men! Y ya está. ¡Ah! Mateo y Erick. Erickol. ¡Erika! 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 Y bueno chicos, recién jugamos una partida, no sé si subí esto al canal, que se me bubeó. Salieron los personajes volando por todos lados, éramos 10 personas en una partida. Nunca me había pasado eso de tener 10 personas en un lugar. Nada, 10 personas en un lugar. Un poquito claustrofóbico, pero... ¡Eh! Cuenten un poco de ustedes, quiénes tienen canal. Yo. Eh... ¿Cuál? O sea, ¿te refieres a la que es larga? La que... la que dispara un buen... un buen... La... Es la Q. Claro, luego son las trampas y la red. Eh... una pregunta, Leoncho. Eh... no está... no está dentro del juego, ¿no? Hablando. Ah, ya estamos en Aram, chicos. ¿Sabes qué? Soy... 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 soy malo. Voy a hacer... traigo y voy a empezar con un spawn directamente. Ok, no. Ok, no. Ok, no. Eh... ¿Quién eres? ¿Víctor? Vale. Bienvenidos al puente del carnicero. El orgullo de los muelles del matadero. Yo ha guardado el arbuzo por si acaso. Soy... Para lanzar un rayo... Que atraviese el campo de la... Vale. Listo. Soy el primero en el general... ¡Jajaja! ¡Hace mal de alguna trampa, Ericcoy! Tienes tu sangre. Yo me conozco el... Yo me conozco personas del 100%. Creo. No. Mentira. Pero bueno. No pueden arrestar estos increíbles movimientos. En el oscuro. Bailar ilegal. Abrazo. El provecho. El tiempo vuelve a plantante. Ay, que lanzar. Tienes que... 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 No, 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 que hay que armo, como tal. ¿Quién sos? Mi enemigo lo acuerdó. Quiero que mate a alguien. Mato yo a alguien. Ay, me matamos. No, 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 no. Ah, estas son las partidas de la voz del Joto ese. Presentador Joto. No se, men. En vez de conocerlo como Pile, ¿sabes? Que verga. Cago con este personaje, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Mataron a una viado. Y ya están agarrados por los pecesillos. No entiendo. Eh, pero soy nivel 5, tampoco tan mal. Ah, todos empezamos a volver. ¿Eh? ¡Jajaja! 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 No sé. No funciona que andate junto a un fin, ¿sabes? Los siguientes 3 ataques básicos de Sinsame impliquen un 8 más de daño físico. Huay, que verga con este personaje. ha muerto un enemigo no se, no es distante si, si, ya si, pero es una linda partida hola que interesante lol aquí jugando un Aram a ver, como lo supo vamos con la Kindred lol metió la Kindred muerta muerta ahora arriba hacia alguien mató 3 ojo con la, con la El C el Capitán está mal no sabe lo que esta haciendo, y que era que esta haciendo se doble sabes si esta loco es un saldo esta loco es un saldo jajaja 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 jajajaja jajajajaja No, era porque te estaba bloqueando, men Por error Wey, solo tengo asistencia, es que verga No, el recuerdo de la gestión ya está nadando por los pecesillos WALA Ven, Eder, por lo menos oveje de comprarte Ya tomo coca-colita El líder no se preocupa de absolutamente nada Fuerto, caleade Yo solo escucho la voz de la foto esa Porque anda en la cara, ¿sabes? Tira una bucha en la cara En toda la puta cara, ¿sabes? Eh, cabe creer que la pantalla de tiempo No, 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 no Ahorita, detrás el tiro en un segundo Marcas un sitio y unos 4 segundos te puedes guardar, ahí es el sitio Vale, es el de arriba, ahí es el de arriba, ahí es el de arriba Course, bless Ay, qué bonito Tengo una kill Y se murió por pendejo 25 de resistencia de magia Pentakill Puto Nemo parce Vamos por el Nemo ahora si Vamos a ver Nemo Que enemigo ha vuelto Ahora si pendejo Ven acá pues pendejo Se acabo Así que Muerto Exterminio Ah lo maté yo Muy bien Eh que verga No me volvió para adelante Ey 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 Termine Ey 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 Bueno bueno Que paso ¿Qué haces? ¿Qué haces Víctor? ¿Qué haces Víctor? No sé, yo, yo toco Así llevo 4 kills What? No entiendo nada Como, como, como mate a alguien No sé, dejaste haciendo una habilidad Antes de que se te hace el inferno Un aliado fue asesinado Este juego está muy chiflado a la madre Este juego está muy chiflado a la madre Este juego está muy chiflado a la madre Esto es lo que me gusta Está casi tan chiflado como esto ¿En serio, man? Ningún hombre es nice Bueno, no, 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 no Tampoco Regresa cuando guste Bueno, la voz de este presentador Joto Venga, si eres contra Pite ¿Quién es Pite? ¿Quién es este meme? Ah, es Pite, el presentador No, 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 no ¿Es Pute? Ah, ah, por eso, peor Le tengo Tyrrier Edicol Matalo ¿Qué hace si el Sao? Si el Sao, ¡Cuidado, si el Sao! ¡Si el Sao! ¡Cuidado, si el Sao! ¡Si el Sao! ¡Si el Sao! ¡Muriel! ¡Jajaja! Fue didáctico, sabe? Chicos, así muere una persona Alam Que verga, pero es que no entiendo, no se ni donde estoy Con eso lo digo todo Me agarre los huevos, como hace? Un enemigo muerto, saca de las tripas Puedo preguntar que hacía el sapo ahí atrás? Si Lo vi marir en mi cara, pero weee Buena No, 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 no Eso debía terminar de esa manera Contra me inorguncia ¿Dónde está lobo? Por preguntar, ¿Las trampas esas son de nosotros o son de enemigas? Las Ah, ya Es la firma de la toda, parso ¿Qué? ¡Aaah! Pero no sé, ¿qué pasó? Que se me perdió y pensaba que era un bombazo Tamkes, Tamkes, Tamkes 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 ¿Y por qué habla en árabe? ¿Quéanático de Adkins? ¡me rindís a mí también! ¡Me rindís a mí también va a decir Jones! Dejen a Odyssey aún morir. Varios Para 선생님 Bueno, no, no murió Ha muerto un aliado Que equipo Ese equipo me encanta Abranse y debes morir así Está aprendiendo pero Abranse Después me dice Y dale Madre mía Ay dios mío que equipo tan Me encanta este equipo Este men que es que solo está jugando a la partida Yo solo escucho asesinatos dobles de ese men Ah tengo que morir Llego Llego 18 aficiencias No sé a quién me lo inficié Pero bueno Mira a mitad de A Uy que bonito lag Uso lag acá Ah mira se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Grande Grande carnaza Te queremos Este man está todo Vamos señor palita Usted puede Señor palita Oh no Señor palita Bueno Y el único que puede salir Soy yo Mucho está peor A la verga Si Arrebente 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 El personaje tira láser para donde se le da la sovereign Arrebente Es on! Torre 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 de una Que yo he llegado rossr Quien viene de aqui? Venga me en la trampa pendejos La Wand 것toy Que volvió Volvió Ay, eso Bueno, no Ay, volvió Ay, volvió mi conexión Qué bonita conexión Cómo quiero mi conexión Vámonos Toma Toma Agarra el machete que está girando Ah, morí Ah, qué lindo Ojo, Ari, ojo, Ari, Ari, Cuidado, Ari Asesinato doble enemigo Sí, sí Sin Sao no, sin Sao no, sin Sao no, sin Sao no ¡Snyder no! ¡Snyder! ¡Snyder! ¡Snyder, qué haces con tu vida, Mel! No Es que la verdad es que yo no estoy jugando Está jugando No sé a quién putas Porque el internet no me está El internet El internet me está volviendo Es cuando Cuando me matan Un enemigo, Alberto Ajá Ojo, ojo Masacre enemiga Vamos, el internet me está volviendo Vamos, el fao, vamos Vamos, Snyder, espera si Vamos, Snyder No me lo creo Vamos, Snyder Asesinato doble Asesinato doble ¡Ay no mames wey! ¡Grande cabrón! ¡Así se hace! ¡Jajaja! ¡Está cagando la postre! ¡Pues la idea de los motores que tocaste no! ¡Jajaja! Me postreí en el puto juego ¡Ay Dios mío! ¡Otra vez el puto pete mierda parce! ¡Me estás subiendo! ¡Mateo! ¡Ayuda! Yo no entiendo nada ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo sigo pensando todavía, ¿qué pasa? ¡Yo quiero entender, cabrón! ¡Víctor, ¿qué haces? ¡Extervinio! ¡Ayuda! ¡Jajaja! 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 ¡Víctor está jugando! ¡Ponte a jugarbol! ¡Está jugando lol! ¡Ponte a jugarbol! Gracias.